De acuerdo a la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Michoacán hay 510.695 adultos mayores de 60 años. Según cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, señalan que el del total de la población adulta mayor en la entidad, cerca de 200.000 viven en pobreza alimentaria y de salud. Además, por lo menos 40% sufre abandono o presenta condiciones no favorables durante su vejez, como alguna discapacidad o limitación, es decir, 26.54% y 43.18% respectivamente. En Zamora existen diversos albergues o casas de descanso en donde viven adultos mayores que requieren de apoyo. Por tal motivo, integrantes de la Asociación Civil Corazón por Corazón realizan la campaña Más que donar ropa, es donar amor. Esto con la finalidad de recabar ropa abrigadora, comida, medicamentos y artículos de limpieza para contribuir a mejorar la calidad de vida de las 13 personas que viven en la casa El Buen Samaritano, ubicada en la calle Galeana Sur, número 20 en la colonia Centro. Cuenta con una población de aproximadamente 13 ancianos, los cuales han estado ahí ya más de 3 años, el más reciente, algunos con problemas de salud, pero solo 3 se encuentran con problemas de movilidad, uno con problemas de Parkinson, uno de Alzheimer y uno con una, bueno, que la mitad del cuerpo lo tiene con parálisis. La señora María Hernández es la encargada de atender a los adultos mayores que llegan al albergue. Tiene varios años realizando esta loable labor, aunque la casa hogar ha brindado un servicio para este sector de la población desde hace poco más de 20 años. El señor Luis vive ahí desde hace poco más de un año y señala que nadie lo visita. Yo trabajaba de cargador en el mercado hidalgo, era cargador yo, estudiador pues, y entonces este, yo tengo hijos, cuando me dijo un hijo que ya no me fuera yo pues por allá, por otro lado, y yo me fui, y en eso que yo me fui, murió mi señora, y ahorita están tan enojados por eso yo creo. No habían puesto a visitarme. Al respecto, Jessica Berenice Saavedra, integrante de la agrupación, explicó que todos los estudiantes que se encuentren en proceso de prácticas profesionales pueden acercarse a realizar su servicio social y así puedan brindar atención a los adultos mayores. En la cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.